Colombia ha podido disminuir las consecuencias creadas por el narcotráfico. Según el director de la Oficina de Control Antinarcóticos de la Casa Blanca, ese país latinoamericano es un ejemplo de la lucha en contra del flagelo. La conclusión principal es que es un país más seguro y vibrante en muchas formas. Mientras que la producción de cocaína en Colombia ha bajado, Perú no ha contado con la misma suerte, convirtiéndose en el país número uno productor de cocaína. Creo que el presidente Humala está claramente concentrado en no solamente la cooperación con Estados Unidos, sino también en reducir los problemas que ha causado la producción dentro de Perú. Más hacia el norte, en México, día a día los cárteles de la droga se dedican a esparcir terror en ciertas regiones del país. La demanda de narcóticos y la proveniencia de las armas usadas por los cárteles de Estados Unidos hacen que esta nación cuente con responsabilidad en este problema. La administración condena la espantosa violencia relacionada con las drogas y está comprometida a asociarse con el gobierno mexicano para interrumpir las actividades de estos cárteles que cometen estos hechos. El SAR antidroga también aseguró que Estados Unidos está comprometido en cooperar en esta lucha y que es vital que haya una colaboración entre los países para reducir los efectos del narcotráfico. El tema principal es que todos estamos juntos en esto, ya sea en el problema del uso de drogas o de reducir las ganancias provenientes de este negocio, y es solamente a través de cooperación internacional que vamos a generar una diferencia. El director de la oficina también declaró que los cárteles se encuentran frecuentemente buscando maneras de incursionar en otros negocios ilegales y que no hay una solución instantánea para eliminar los efectos del narcotráfico. Alberto Pimienta, desde Washington, para La Voz de América.